bueno amigos de colombia sport fishing bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy con mi hermano juan jose y estamos en una aventura en el mar no van a creer dónde estamos en el pacífico en bahia solano exactamente en bahia cupica excelente miren nomás la vista que tenemos hacia atrás miren qué belleza miren eso increíble los paisajes increíble todo salimos de bogotá temprano bogotá medellín medellín vaya solano y luego una hora y larguito en la lancha y ya estamos acá vamos a almorzar y vamos a ver si hoy alcanzamos a hacer unos lances pero sólo con esta vista ya estamos súper contentos motivadísimos vamos a ver cómo nos va a almorzar vamos a almorzar y nos vemos en ya pescando entonces muchachos miren el mar está la entrada súper bonita ahí está el comedor están las habitaciones ahorita se las mostramos cómo es todo increíble muy bonito muy bonito todo vamos a ir a almorzar y después les mostramos la habitación en el almuercito de una almuercito de un almuercito pequeñito salud ahí julian juan jose papá y rafa saludos motivados les vamos a mostrar la cabaña la habitación de mi hermano y la mía entramos ya está el desorden de nosotros hay tres camas semidobles aire aire acondicionado hay wifi en la se ve el mar desde la habitación un espectáculo el baño camas y el baño todo excelente excelente para pescar desde la playa a ver si sacamos un robalo y cómo está de grande el río amazonas y mire cómo ha crecido la playa y claro tiene esa belleza y sale un río desemboca en el mar vamos a hacer unos lances en el mar aquí nos metemos y empezamos a lanzar un río nos meto el tiempo yo Uy, se me cayó un cruz una vez ¿El de qué? Un cruz ¿Qué hago, Julián? Vájale, vayale para atrás Suave ¡Epa! ¡Ah! ¿Qué pasa, Julián? ¿Cómo este picote? ¿Rico? ¡Oh, marica! Yo dije que ¡Uy, marica! ¡Tin, tin, tin! Estamos echando olor ahí ¡Cállate! ¡Róbalo, güey! ¿Para atrás? ¡Muy bien, Julián! ¡Ah! ¡Es que lo traigo con la olita! ¡No lo revolqué! ¡Con la olita! ¡Hola! ¡Ales, viste un poquito con nosotros! ¡Araga, está muy bonito! ¡Oh! ¡Está muy bien enganchado! ¡Muy bien eso! ¡Epa! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay, güey! ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué bendito! ¡Epa! ¡Woohoo! ¡Uuuuh! ¡Una pierre! ¡¿Qué bendito! ¡Una pierre! ¡Una pierre! ¡Una pierre! ¡Una pierre! ¡Una pierre! ¡Una pierre! ¡Está de dos libritas! ¡No hice! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si dijo así! ¡Está pequeño! ¡Listo! ¡Taca la anzuela! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Ay, qué belleza! Hice lo que me dijiste, Rafa. Apenas vi esa ola, empecé a trabajar el... Y ahí fue y fue de madre. ¡Qué hermosura, güey! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Ay, lo sacó bien! ¡Claro! ¡Bien! ¡Qué belleza de árbol! ¡No aguante, güey! ¡Está pesado, está pesado! ¡Está pesado! ¡Está gordito! ¡Muy bien! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Esta primera captura del día! Fuimos a señalear a la playa De una pegó un robalo hermoso Lo vamos a llevar para comer Hoy en la noche O para mañana Y vamos a seguir sacando Ahí está Juan José y mi papá Vamos a ver Jalo espectacular, increíble Jalo hermoso ese pez Vamos a seguir Bueno muchachos Se acabó el primer día Bueno no vamos ni un día Excelente idea Aquí viene Juan José Allá llevan el robalo Julián lo lleva Julián Quintana Y mañana vamos a A madrugar a salir al mar abierto Vamos a ver como nos va